Este 2018 se cumplen 55 años de la apertura a la producción y enseñanza cinematográfica dentro de la UNAM, a través del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, y los festejos que se extenderán hasta diciembre incluyen la proyección de ocho producciones que podrán disfrutarse en la Sala Manuel González Casanova, acompañadas por las voces de quienes participaron en su realización. La conmemoración inició con una ceremonia donde se proyectó la cinta Caridad en presencia de su director Jorge Fons. Estamos pensando también en otro tipo de invitaciones de personalidades que están vinculadas con el cine en otros lugares del mundo. Ha venido Belatar, han venido toda una serie de cineastas que son parte de estos seminarios que también nos permiten ampliar el conocimiento y la visión de los cineastas que se están formando en la universidad. El objetivo del CUEC ha sido generar un cine que es memoria histórica, pero que también es memoria viva. El CUEC se funda con una visión muy importante del maestro González Casanova de generar conocimiento en torno al cine y de enseñar el cine y es así como va creciendo. Creo que lo que se puede lograr es que los jóvenes vayan entendiendo qué significa ser un profesional del cine y qué significa crecer y tener un compromiso con quienes están pagando esta educación que es la UNAM. Por más de cinco décadas esta escuela de cine ha propiciado la expresión libre e imaginativa de los jóvenes cineastas, quienes aprenden a involucrarse en todo el proceso creativo y de producción de una película. Muchos de estos trabajos escolares han sido reconocidos y premiados en México y en el extranjero. Pensamos que el público es heterogéneo, que el público está abierto a entender y aprender sobre cine y que lo que necesitamos es que de alguna manera se muestre otra idea y se den más opciones en los distintos mercados, así como lo hace la Cineteca y tiene públicos llenos. Podamos cada vez más en más espacios de la República a través de los campus de la UNAM y de los convenios que hemos logrado nosotros con varios centros culturales exhibir el cine hecho en Ciudad Universitaria. Para complementar las actividades conmemorativas se realizarán presentaciones de libros, una exposición de foto fija formada por Graciela Iturbide, Paulina Lavista, Elsa Medina y Javier Hinojosa. Además algunas producciones del CUEG podrán disfrutarse de manera digital en la página de internet Filmin Latino. Para TV UNAM, Viridiana Mondragón. Gracias. Gracias.